hola estoy en entrada de la ciudad vieja de jerusalén voy a darle vuelta para poder ver el panorama hoy es sábado y es sábado y hay más un poco más de gente aquí es la puerta de damasco es la ciudad la entrada la ciudad vieja de jerusalén un espacio vamos a intentar entrar a la ciudad me gusta lo de los panes como pueden ver ahí al fondo eso es un tipo de pan típico de acá de jerusalén del pan palestino son no sé no sé qué están hechos no recuerdo el nombre pero bueno muy típico comerlo en el desayuno comerlo en el desayuno con café y en la tarde también con una merienda aquí es la entrada misma allá hay gente que está vendiendo zanahoria y ahí en el frente la entrada a la ciudad vieja la parte árabe la ciudad de jerusalén tiene cuatro entradas esta es la puerta de damasco que le llaman que es la parte árabe de la parte cristiana está la parte orto armenia y la parte judía ahorita estamos entrando también es muy típico en jerusalén encontrar el maíz que lo venden con un café nutella aquí tenemos la entrada ya estamos entrando en calles pequeñas las calles muy pequeñas de jerusalén como pueden ver cuando en realidad todas las calles de jerusalén la antigua jerusalén está está llena de tiendas de gente que viene a comprar de turistas de absolutamente un montón de gente y se puede encontrar todo tipo de cosas para la comida como pueden ver las calles son pequeñas las calles son pequeñas pero bueno se cruza ahí en el fondo pueden ver fresas que están estas fresas son producidas aquí en palestina bueno eso sería la entrada de la ciudad antigua a través del barrio árabe vemos